Molusco TV está en la casa, gracias a toda la gente que siempre me está siguiendo, es bien importante que siempre le dejes la campanita para que todo mi contenido te pueda llegar, te guste o no, hables mierda o no, como quieras, pues quiero que te llegue mi contenido, acá a través de Molusco TV que poco a poco sigo subiendo contenido, estamos en plena construcción de mi estudio, va a caer súper 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 chulo, así que no se lo pueden perder próximamente ahora en el 2020, hablando del 2020 en marzo, antes de entrevistar a la persona que tengo que está al lado mío, Raúl Alejandro, en marzo, 14 de marzo, no se pueden perder mi show, bajito que se ofende en stand-up band concert, donde literalmente tengo seis estrellas en el escenario y un stand-up comedy a otro nivel, donde voy a hablar de todo lo que me ha pasado en el 2019, obviamente le voy a sacar punta a todo, obviamente a mi estilo, si no te gusta mi estilo, obviamente no compres el boleto que no me interesa tenerte ahí, si te gusta mi estilo, pues nada, bienvenido a través de molusco.com, molusco.com puedes comprar los boletos, así que ya tú sabes, próximamente vamos a estar tirando el primer invitado de bajito que se ofende en stand-up and concert, coliseo de Puerto Rico, 14 de marzo, ahora sí, estamos aquí, ay gracias, una fanática aquí de Raúl Alejandro y obviamente, son fanáticas de Raúl, eso supone que sea mío, papi, dámelo, si no, eso supone que sea mío, le diste a uno a Raúl, es mío, sí, me lo vas a dar, gracias papito, sí, pero feliz Navidad, feliz Navidad, sí, adiós, adiós, feliz Navidad, sí, yo porque los pa' Raúl y los pa' mío, imagínate, no puede ser así, pero son fanáticos de Raúl, no mío, por la información de Raúl, Raúl, eh, estamos aquí, estábamos acabando de hacer un evento benéfico, acabando una parranda a la gente, es el de Puerto Rico, chulísimo, donde tenemos la oportunidad, sí, tenemos la oportunidad, tú eres medio tímido para hablar, no, 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 este, no eres un tipo de día, eres un tipo más nocturno, yo soy un tipo de todas las horas, en verdad, este, como me sienta, nocturno, diario, pero siempre estamos despiertos, temprano, entiendes, estamos trabajando. ¿Qué ahora tú tienes papi? 26. 26 años, un nene, brother, me queda tanto, tú sabes que la razón por la cual quería hablar contigo, es que cuando tengo la oportunidad de estar con artistas en general, no importa el género, y que veo que están comenzando, y que van, van bien, haciendo las cosas como son, me gusta entrevistarlos, y, y nada, primero decírselo, que, que, que no se desenfoquen, eh, y más artistas que son como underdog, te digo, porque cuando tú lanzaste, yo estuve en conversaciones, que no voy a decir con quién, porque no se supone, pero la gente no quiere hablar nada delante de mí, pero tuve conversaciones donde decían, coño, no sé, no sé, Raúl, no sé, y yo, de cierta manera, yo soy, o sea, no me gusta hablar la mierda, sin que el chamaco demuestre, porque me pasó conmigo, está la cantidad de gente que siempre llegan, no va, no va, este tipo no da risa, no va, no va, no va, llevo 23 años comiéndole a las nervias, pero, pero en el caso, tú sabes, veo tus números de hoy, incluso, gente que no te la daba, no tienen los mismos números que tú tienes en el día de hoy, cuando hablo de números, streaming, Spotify, YouTube, canciones, tienes una canción nueva con Farru, que vi el video, estás súper cabrona, este, cómo, 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 cómo fue el principio de tu carrera, cuando la gente no te la quería dar, ¿fue frustrante? En verdad que no, yo, yo usaba eso como recípro, como, como, como una motivación extra a mi carrera, ¿entiendes? Yo tengo mi, mi motivación ya de decir que es mi familia y tus metas y tus sueños, pero esas cositas negativas como que las cambiaba. Pero lo sabía, sabía que estaba pasando. No, pues claro, uno siempre, yo digo, yo, viste, yo digo que todo artista, y más aquí en Perra, que tú sabes que aquí hay mucha gente que es ahí, Heir, el mera, todo lo que da por aquí, que no te la quiere darle, ¿entiendes? Y yo pienso que es normal en el principio de los artistas, hasta que tú metes un tema o haces una colaboración, qué sé yo qué. Pero eso yo lo usaba como, como, ¿entiendes? Como lo negativo, lo cambiaba a lo positivo para darle, ¿entiendes? Y como que para caer la boca a la gente, ¿entiendes? Y eso es lo que estamos haciendo yo con las gringolas. Sí, pero tirabas temas y de repente la gente decía, no, 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 no sé. Oye, yo creo que era por, ¿tú crees que era? ¿Por qué no te la querían dar? O sea, primero por envidia, porque tú tienes unos recursos que otros no tienen. Cuando tú tienes un artista, que es un artista completo, que tiene de canto, baile, escribe, tú sabes. No todo el mundo baila. O sea, yo creo que la gente como que no asimiló bien, no la gente sino, la gente de alrededor del género, no asimiló bien el hecho de que tú bailes y cantes, no, no. Ese tabú es como que un tabú como que, como que no estaba ese artista que hiciera eso. Y cuando yo empecé mi carrera, yo dije, yo me voy a ir por esa línea. Y como que, quiero llevarlo al otro level. Y como que no mucha gente se atreve a cruzar esa frontera. Por eso, por el miedo a ser criticado, o porque no se entiende, me vaya a salir la vuelta, ¿entiendes? Porque es como que, oh, eso es algo de doble filo. Pero yo dije, oh, como que fue, que yo lo voy a hacer. Y voy a ser de los primeros, ¿entiendes? Representar a Puerto Rico. Y en el mundo latino, porque en el mundo latino, independientemente, en lo urbano, pues no hay mucha gente que esté metida en lo del baile y pues llevando como que ese tipo de arte a otro level. Eso fue como que mi, esa va a ser mi línea, ¿entiendes? Y ahí me voy a quedar. ¿Cómo te diste cuenta que tu carrera estaba en ascendencia? Obviamente al principio nos escarchamos siempre al principio, comemos un par de bastagasos. Nadie quiere grabar conmigo, no están los featuring. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta que realmente tu carrera iba, iba arrancando chévere? Nacho, en verdad que... ¿Cuál fue ese tema? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuál fue la entrevista? ¿Cuál fue? ¿De dónde te llamaron? ¿Qué tú viste? Espérate, espérate. Estuvo en serio. Como tú dices, nosotros somos underdogs y uno de los temas que nos puso como que en el mapa, así que nos dio a reconocer, fue un tema que se llama Toda Remix, que fue con Ale Ro, Juliano, salía Eni, Kazoo. Todos los que estaban en ese tema, ninguno era artista... ¿Grandes? Grandes, éramos todos underdogs y ese tema sobrepasó los límites y nos abrió las puertas. Ya después de ahí, como que mirar, ya empiezan, ¿entiendes? Ya empiezan a mirar quiénes son los chamaquitos que están subiendo. Este... salió después Luz Apaga con Zuna. ¿Cuál? Luz Apaga. Ah, sí, que está Lunai. Luz Apaga con Zuna. Sí, dulísimo. Y después cuando Niki me llamó acá para colaborar, yo dije, como que espérate, pues... El respeto, por lo menos, porque son dos mundos, está el mundo del público y está el mundo después de los colegas, que yo digo que algo bien importante es un artista negar ese respeto de los artistas, porque son los que, ¿entiendes? O te pueden cerrar las puertas o te las pueden abrir, seguro. Como que logré esa meta, ¿entiendes? Que era como que ganarme el respeto de los colegas y... Y el respeto al público. Mucha gente decía, tú estás bien pegado, pues yo no me daba cuenta, ¿entiendes? Como que hasta que empezamos a viajar, que yo, oye, fuimos acá, a Canadá, allá, ¿entiendes? Fuimos a otro lado y tú veías que la gente estaba encantando. ¿Pero por qué no te daban cuenta que estabas pegado? O sea, que la gente decía, ¿estás pegado o estás sonando? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque estamos aquí en Puerto Rico local y... Maybe local y... Obviamente nosotros... Maybe no estamos pendientes a lo que está pasando. Yo estoy metido en el estudio trabajando y... Y... Con la rutina de trabajo. Tú puedes ver lo que está pasando. Hasta que... Como que te dicen, miren, despierta tú. Tú estás sonando en todos lados, ¿entiendes? Y ahí como dice, como que... Y a diablo, ¿entiendes? No, pero... Para que sepa ahí, esto es... O sea, los artistas... Que ya son... Que están establecidos... Como Nicky Yang y eso, tú sabes... Ellos... Básicamente también observan los números. ¿Sabes? Ellos observan los números... Wow, este tipo de chamaco. Full, full. Y eso mismo pasó con Nicky. Cuando Nicky empezó a subir... Lo llamaron gente que nunca... Lo habían llamado. Nunca lo habían llamado, ¿entiendes? Porque tampoco, ¿sabes? Pero yo creo que los artistas no... También lo tienen que entender. Porque yo veo muchos chamacos por ahí... Que están empezando. Y entonces... De repente dicen... Ah, estos cabrones tienen grego trevada. O estos cabrones... Estos tipos no me quieren grabar conmigo. Caballo, tienes que entender que... O sea, ellos tampoco van a arricar su carrera. A grabar con una persona desconocida. Que tú no has demostrado absolutamente nada. No es que no tengas talento. Es que... Demuéstrame qué puedes hacer... Para yo entonces grabar contigo. Eso es lo que pasa. Yo veo a veces artistas nuevos que se molestan. Porque otros grandes no graban con ellos. Piensa... Cuando tú seas grande... Si tú grabarías con una persona que llegue de la nada... A grabar. No. La persona no la tiene que demostrar. Yo digo que en mi carrera... Yo nunca me... Como que yo... Yo nunca me desesperé... Por hacer un featuring. O sea... Yo como... Me manejo con Eric... Cuando nos sentábamos a hablar... Siempre me decía como que... Tú mantente trabajando... Porque los featuring van a llegar. Tú... No... Yo nunca fui un artista de... No los esfuerces. Si... Yo nunca fui un artista de buscar el featuring. O sea... Yo esperaba... Yo trabajaba y dejaba que el trabajo hable por sí solo. Y esperaba que esos featuring llegaran. Y entonces pues... Pues vamos a hacer el collab. Que si... Obviamente tengo mis metas de que quisiera colaborar con Yankee. Pero... Yo sabía que no era el momento. Yo... En ese momento yo no pude llamar a Yankee y decirle... Para que llegaran conmigo. Porque... O todavía... O no tengo los números. O no represento. Y es un proceso. Yo decía como que... Todavía no. Yo voy a ponerme más duro. ¿Entiendes? Para entonces después... Hacer esa llamada. O... O buscar esa colaboración que siempre... Siempre quiera hacer. Y es como tú dices. Que muchos chamaquitos que quieren... Como que... Empiezan en la música. Y es rápido. Están buscando esos featuring. Y yo pienso que tú tienes que... Ganarte el pueblo primero. Y después que el pueblo hable por ti solo. Para que esos featuring lleguen. ¿Entiendes? Eh... Había leído. No sé si estoy mal. Hostia Garete. Que... Tú siempre has sido fanático de Chris Brown. Sí, sí. Uno de mis... Bueno, tengo un par de ídolos. Pero... Ese es uno de los... De los que entiendes. Cuando chamaquitos. Yo... Lo veía mucho. Porque era de... De los pocos que resaltaba en esa área. ¿Entiendes? Pero hubo un tweet que supuestamente grabaste con Chris Brown. No. Estamos ahí en proceso. Estamos ahí en proceso. Estamos ahí en proceso. Y... ¿Lo conociste? Sí, entiendo. Con el coreógrafo mío. Es uno de los... De los... De los coreógrafos segundo de él. Ese es como que ese fue el plug. El Chalaba Fifi. Y... Y... Entiendes. Nos conocimos. Y estamos como que en ese... Bastión un featuring. Entiendes. Tampoco lo estoy forzando. Entiendes. Que sale orgánico. Que sale orgánico. Esa palabra yo la... Me encabrona bastante. Es orgánico. Pero... Pero sí. Que sale orgánico. No esforzarlo. Porque se ve... Se ve forza. Pero sería duro. Sería... Sería súper cabrón. Sí. Y también te gusta el hecho de grabar algún momento con Yankee y toda la cosa. Claro, ¿no? Y Yankee hemos estado en contacto ya. Entiendes. Y... Tengo una gran relación con Yankee. Los consejos que me ha dado Yankee. Este... Esa es otra de mis metas. Yankee. El gran Bruno Marschman. Entiendes. Ese estilo de música así. Performers. Los que hacen... Como que... ¿Visión? Eh, Michael Jackson está muerto. Si estuviera vivo probablemente de Michael Jackson. Ese... Esa es mi esquinita. O sea, por él conviene... Tú sigue... Vas a seguir conviando a tu baile con la música. Es lo que te gusta. Con la música. Eso es como que... Pero tú eras... O sea, tú bailabas... Antes para atrás para... No, yo bailaba... No, yo no. Yo bailaba para mí. Para ti. ¿Tú nunca cogiste clase de baile? No. O sea, en lo que tú bailas, eh, porque... Sí, mire. En el espejo, mire. Me hacía a comprar en Walmart y yo estaba, entiendes... Me perdía. Bailando, claro. En la góndula 3 bailando, en serio. Y yo tenía que ir. Mira, señora María, que el hijo tuyo está perdido. Y yo, entiendes. Siempre estaba metido en ese... Yo tengo IDD, entiendes. Yo veo una mosca y... Y te voy detrás de una mosca. No, entiendes. Yo está cabrón. Y nada, pero, entiendes. Yo era de los que, papi, salía la película Step-Pop... ¿Entiendes? Y salía del cine... Bailando. Y es algo que estuvo en mí. Y luego, obviamente, cuando empiezo mi carrera, pues... Pues me lo tomé un poquito más en serio. Y... Y... Hubo un momento que, pues, paré un poco los bailes para enfocarme bien en la música. Y cuando estaba un poquito más posicionado, pues... Empecé a entrenar porque... Te quita mucho tiempo, entiendes. Tienes que dedicarle tiempo al estudio. Pero... En esa línea que yo estoy, pues, también tienes que dedicarle al baile. Y... Y... Bueno, empecé a entrenar con mi coreógrafo. Y fue un poco más... Pues, para subir el level. No... No estar en carete. No estar charreando ni nada de eso. Sí, no, no. Y el estudio se conlleva... O sea, son muchas horas en el estudio. La gente no sabe... ¿Cuántas horas se le mete al estudio? No me meten nada. Obviamente es lo que me gusta hacer. Yo no le meto overtime. Pero así yo estoy desde las 2 hasta las 4. En el estudio, entiendes. Viste, uno va, come, está chilling. Pero... Uno esté cerrado ahí todo el día. No, no hables chilling. ¿Qué tipo de chilling es? Espérame, háblame. No, que tampoco es como que... Estás ahí de 2 de la tarde a 4 de la mañana. Sin comer, ¿entiendes? Sin tiempo de ocio. No, claro, definitivo. Este... Mano, Raúl... Nada, quise quédate este rato. Obviamente, nos debemos. Una entrevista un poquito más larga. Este, donde podamos profundizar un poquito más y... Oye, como lo entiendes siempre rompiendo y... No, no. A mí me gusta Raúl con cojones. A mí me gusta Raúl. Donde quédeme, pero me gusta Raúl. Yo... Yo soy mamón con quien realmente uno... ¿Sabes? Lo que merece que es el mamón. Porque es que... Eh... Realmente, pues... Baila. Y una de las cosas que me disfruté cuando te vi en Spotify, en la parte de... 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 Spotify, Twitter, etc. Este cabrón está ahí. O sea, que ahí también me imagino que te diste cuenta que... Sí. Tu carrera estaba... En ascendencia total. Sí, no. Que gracias a Dios las plataformas como que... Que nos han buscado, ¿entiendes? Han buscado ese... Como que... No han dado ese cariño, ¿entiendes? Y... No han dado ese respeto. Como que... Me han llamado como a la cámara. Queremos hacer esta entrevista a Raúl. Nos gusta lo que está haciendo. ¿Entiendes? Apple Music, Spotify, YouTube. Y... Y en verdad eso es bonito. Ahí es que yo digo como que... Pues estamos haciendo las cosas bien, ¿entiendes? Estamos... Estamos en la línea que tenemos que estar. Alguien que está cerrado la... Alguien que te cerró las puertas. Que simplemente ni siquiera quiso escucharte alguna vez. Ahora te ha tocado la puerta y te ha dicho... Mira papi, estamos aquí. Eh... Hay unos cuantos por ahí. Hay unos cuantos. No voy a decir nombres, pero ellos saben. Pero yo no me cojo... Yo no soy rencoroso, ¿entiendes? Y como tú dices... Todo a su tiempo me vi... El momento en que... Ellos pensaban que... ¿Entiendes? No voy a grabar con el chamaquito. Pues me viera porque... Pues como tú dices... Por los números o algo así. Pero uno sigue trabajando. Y yo dije... Yo en mi mente decía... Tranquilo. No hay problema. ¿Y por qué tuvo la visión? No tuyo. Bueno... De los artistas. Además de ti. De los artistas. De los artistas. Farros. Uno de los primeros que me dio la mano. El tema de fantasía no te logramos. El tema pasado. El tema está... Te lo estás... Te lo juro. Hace un año y medio lo grabamos... Y salió para este año. Y... El tema de Farros. Chencho. Y ya. Son de gente que... ¿Entiendes? Y los saco aparte. Tienes... Pero Eric Duerr también maneja. No. Y entonces maneja... Eric. Eric no le gustaba que yo bailara. Eso lo voy a decir aquí en vivo. ¿Entiendes? ¡Era Eric cabrón! Eric no le gustaba que yo bailara. ¿Entiendes? Hasta que dijo... Papi no tienes que bailar. Lo que pasa es que volvemos también. O sea... Es que... Son tendencias que tú... Y plantestes tú. Y ahora que venga a bailar... Se copió de ti. O sea... Mezcla de reggaetón. ¿Sabes por qué? Era algo nuevo. Pero los latinos... Era algo que la gente como que no... ¿Entiendes? No lo veía. O no lo apoyaban. No había más gente que trataron de hacer la vuelta. Es que es incómodo. Para tipos como Eric. Como yo. De repente. Luz apaga. Lo malo. Esta es una coreografía. Como una canción de reggaetón. Que la hagas tú. No la baila ni del lado. O sea... No es lo común. Porque la gente lo que está ahí... Por ejemplo... Es de Yankee. Que tiene, que tiene, que tiene. Y la gente se pompea. Meneando los dedos. Meneando los dedos. Meneando los dedos. La gente... Meneando los dedos. Este chamaquito. Este chamaquito. Este es el hombre. No, pero Eric. Eric. Desde el día uno también. Fue de los que creyó en mí. En lo que es mi música. ¿Entiendes? Que son dos cosas aparte. Y siempre leal. ¿Entiendes? Trabajando bien enfocado. Gracias a él. ¿Entiendes? Le debo mucho de lo que es mi crecimiento. De mi carrera. Con su estrategia. Seguría. Y una máquina. Nada. Trabajando duro. Trabajando duro. Y ahora. No es llegar. Es mantenerse. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Pero. Si tienes la energía. Tienes. Tienes la disciplina. La disciplina lo es todo caballo. O sea. La disciplina lo es todo. El compromiso. La lealtad. Pues obviamente vas a llegar lejos. Así que nada. A mí me gusta tu música. Me tomé este tiempo para entrevistarte. Me salió los cojones de entrevistarte. Porque me gusta de verdad. Lo que estás haciendo. Este. Dije. Raúl. Quiero ponerlo aquí en mi canal de YouTube. En mi Instagram. En todos lados. Para que la gente sepa. Que es la que hay con Raúl. El Molo. El Molo siempre. Apoyando. Hacho hace una calor cabrón. No entiendo bien. Dale papi. Es la que hay. Es la que hay. Oye. Molusco TV. El chifo de Raúl Alejandro. La casa de la muñeta. Raúl. Ey. Vamos el 14 de marzo. Coliseo de Puerto Rico. Bajito. Que se ofenden. Stand up and concert. Boletos Molusco. Seguimos. Molusco TV.